Buenas gente, que tal, como estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Extraction en el canal En este vídeo, amigos, amigas, os voy a comentar todo lo que debéis saber antes de, bueno, comprar Rainbow Six Extraction Ya sabéis que está disponible para todas las plataformas También, aparte, está completamente gratis en Game Pass por si le queréis dar una oportunidad antes de comprarlo Si todavía no estáis decisos de que, bueno, de comprarlo o lo que sea Como digo, en este vídeo voy a comentaros, pues, lo que yo creo que debéis de saber antes de comprar el juego Ya sabéis que hay dos ediciones, está la edición estándar y la edición deluxe Creo que la estándar vale alrededor de unos 40 euros y la edición deluxe vale alrededor de 50 Si queréis ver el contenido que hay entre una y otra, lo tenéis ya publicado en el canal en forma de vídeo, por supuesto Y nada, el vídeo que estáis viendo de fondo, básicamente, es un vídeo donde también explica un poquito el contenido que hay dentro del juego Principalmente lo que es el protocolo Maestro, que son las ranked También pequeños eventos que vamos a tener de manera semanal dentro del juego Que la verdad que eso está bastante, bastante guay Ahora repasaremos tranquilamente el vídeo, pero quería comentar algunas cosas antes que creo que son bastante, bastantes importantes Lo primero de todo, para la gente que no esté muy situada de lo que es Rebusage Extraction Rebusage Extraction es un juego completamente, que bueno, que juegas PvE, vale En ningún momento juegas contra una persona en el otro equipo, vale Es un juego en el que juegas en todo momento contra la máquina Una máquina que puedes configurar en todos los sentidos, prácticamente hay un montón de dificultades Y la verdad que es un juego bastante, bastante difícil En el cual empieza con 18 operadores, 18 operadores que te los dan completamente gratis Como es todo el contenido en general, como por ejemplo el evento que estáis viendo aquí en pantalla El protocolo Maestro, todo lo que estáis viendo aquí en el vídeo Es completamente gratis una vez compres el juego y la verdad que está muy, pero que muy guapo Y bueno, lo que iba comentando, más cositas, lo del tema de los personajes Hay un total de 18 operadores, 18 operadores que, bueno, son completamente gratis Y que al principio, pues, creo que nos dan 6 o 7 Los demás los vamos a tener que ir desbloqueando con el Progreso React Que digamos que es como un Battle Pass gratis En el cual vamos a tener que ir subiendo de nivel A día de hoy hay 30 niveles, vale Y que básicamente, pues, vamos subiendo de nivel para desbloquear lo que son agentes Lo que son, en este caso, fichas para comprar la utilidad Que la utilidad, pues bueno, nos viene alguna ya comprada y tal Como puede ser del tron normal, granadas y tal Pero sí que es cierto que hay más utilidad dentro del juego Y que, por supuesto, vamos a tener que ir comprando con una ficha Que vamos a poder conseguir en el Progreso React, vale En este Battle Pass gratis que os comento, vale Bueno, más cositas, a ver, 18 operadores que, como digo, vamos a poder desbloquear con el Progreso React Más cosas importantes, como por ejemplo, puede ser en este caso el Budi Pass El Budi Pass es algo súper guapo que nunca antes había visto en otro juego Y es que, bueno, cuando tengáis el Rainbow Switch Extraction comprado, vale Podéis invitar a dos amigos vuestros, da igual de qué plataforma sean A jugar con vosotros, este juego es multiplataforma Así que sí, puedes jugar una persona de PC con una persona de PS4 o de Xbox Así que la verdad que está perfecto Y como digo, eso lo podéis hacer cuando tengas el juego Podéis invitar a dos compañeros tuyos a jugar durante 14 días Creo que era completamente gratis Y como digo, con todo el contenido, vale Así que, una vez dicho por encima todo más o menos el contenido del juego También viene con su tienda y todo eso Pero eso lo veremos, bueno, más adelante y demás Creo que no es algo importante que tú digas tal Hay crossplay, está súper guapo Sinceramente eso, que pueda jugar con una persona de PC Con una persona de PS4 De hecho, a mí, joder, me alegra bastante Porque voy a poder hacer muchas más cosas con vosotros Con los suscriptores, la verdad Así que, bueno, ahora vamos a hablar de lo importante Ya he hecho un breve resumen de lo que es el juego muy por encima Tenemos el Budi Pass Tenemos en este caso el Progreso Real Que es como este Battle Pass Que ya viene con 30 niveles con el cual Vamos a poder desbloquear skins Vamos a poder desbloquear los 18 operadores Que tenemos a día de hoy en Rainbow Six Extraction 18 operadores que, por cierto Por cierto, son los operadores que tenemos en Rainbow Six Siege Vale, no hay ningún operador nuevo De hecho, el armamento es exactamente el mismo Vale, pero lo único que cambia es un poquito lo que es la habilidad La habilidad sigue siendo la misma Pero está como personalizada para este juego Vale, así que la verdad que está bastante, bastante interesante Bueno, comentar más cositas A ver, lo del tema del protocolo Maestro Vamos a ver el vídeo porque sinceramente lo resumen súper bien También, como digo, hay eventos semanales Que suelen durar alrededor de una semana y tal Pero bueno, como digo, vamos a ver el vídeo Porque una cosa muy importante en este juego son las Ranked Las Ranked que vamos a poder jugarlas siempre Una cosa que a mí no me termina de gustar Pero siempre las vamos a tener que jugar con un equipo de 3 Vale, este juego más máximo puedes jugar con 3 personas Vale, y la Ranked o juegas con 3 personas o no puedes jugarlas Aparte, una cosa muy curiosa de la Ranked Es que, por ejemplo, no puedes jugar Ranked Si no tienes un personaje elevado a nivel máximo Cada operador tiene 10 niveles, vale El 1 es el... bueno, sí, el 1, empiezas en el 1 Es el más... el peor, por así decirlo Y el 10 es el más tocho Cada nivel, pues, te aporta una bonificación más Tanto para la habilidad como para el personaje Un... bueno, un operador como, por ejemplo, puede ser Rook Con un blindaje muy... muy grande, muy tocho Que se mueve bastante, bastante lento Pues, por ejemplo, con este... bueno, al nivel 10 Si lo subes al nivel 10 o lo subes de nivel El personaje corre muchísimo más Y le aumenta, pues, como digo, esa velocidad Y eso se nota bastante También bonificaciones en la habilidad Bonificaciones en las armas Que la verdad, que eso se nota muchísimo Y las Ranked solo vamos a poder jugarlas Con estos personajes Con estos operadores que tengamos a nivel máximo Vamos a ver como digo este vídeo Porque es un vídeo muy interesante, la verdad Voy a dejar hablar a mi compañero, sinceramente Porque lo... lo resuelve muy bien, vale Vamos allá Venga Conseguir un premio primo a tu equipo con un programa Bueno, un programa completamente gratis, vale Y por supuesto las Ranked son gratis, como he comentado Vale Y por eso hemos creado el protocolo Maestrom Protocolo Maestrom, es que como... Eso es Aquí está lo que os he comentado, ¿vale? Exactamente Tu equipo elegirá entre los agentes... Eso es Claro Cada semana, gente Cada semana esos nueve operadores Si tú, por ejemplo, tienes los dieciocho operadores Tienes los dieciocho operadores leveados al máximo Pues cada semana se van a ir cambiando, ¿vale? Es como que empiezas con nueve No puedes jugar con los dieciocho operadores la Ranked Para que os hagáis una idea Sino que puedes jugarlas con nueve, ¿vale? ¿Qué pasa? La semana siguiente vas a poder jugar con los nueve Que no tenías antes disponible para jugar la Ranked, ¿vale? No sé por qué lo han hecho así Pero sinceramente mola, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si muere un personaje Pues te la juegas más, ¿no? Porque ya te quedan ocho Y tienes que ir a rescatarlo Y ese tipo de cosas Pues es por eso lo han puesto, supongo Aparte las Ranked Pues bueno, como bien ha dicho Son mucho más complicadas Que una partida normal y corriente La dificultad es mucho más mayor Aparte, por cada zona que vayas superando Más difícil va siendo la partida Tanto por parte de los Arquias Como por la zona en general Así que sí La verdad que las Ranked son bastante complicadas El juego es bastante difícil Y sinceramente se nota bastante, la verdad Aquí lo dice Con cada etapa habrá menos puntos de héroe de abastecimiento Bueno, menos utilidad y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Los enemigos serán mucho más fuertes Cada vez que vayas avanzando más zonas Hay un total de nueve zonas, ¿vale? Exactamente Sin extracción no hay puntos Si mueres no hay puntos Hay un total de cinco rangos Tenemos el rango de Diamante Platino Oro Plata Y Cobre ¿Vale? Una cosa muy interesante Una cosa muy interesante Es que Para llegar, por ejemplo, a Diamante Necesitas 95.000 puntos de experiencia ¿Cómo generas esa experiencia? Jugando Ranked E intentando generar El máximo De experiencia posible ¿Cómo se genera esto? Pues básicamente Completando los objetivos Y matando a Arquias ¿Vale? Cuantos más Arquias mates Y más objetivos Cumplas Más bonificación Te llevas Aparte, por supuesto Tienes que extraer Si no extraes No te llevarás Absolutamente nada Bueno, pues por ejemplo Para Diamante Necesitas 95.000 puntos de experiencia Para Bronze Necesitas 20.000 puntos de experiencia Para Silver En este caso Plata 30.000 puntos de experiencia Son complicados de conseguir Bueno, el Bronze Está tirado Pero ya me entendéis La verdad Y lo mejor de todo esto Es que hay recompensas Amigos Lo que llevamos pidiendo Vamos Un montón de tiempo Hay diferentes recompensas Por cada rango Que vayamos Superando En lo que son La Ranked ¿Vale? Y es que la verdad Que van bastante Bastante rápido ¿Vale? Como digo Hay diferentes recompensas Por ejemplo Esta es una De las recompensas Que puedes conseguir Si llegas a Platino Perdón A Diamante Perdón Es una recompensa Que puedes conseguir Si llegas a Diamante En el juego Está super guapa Es una Pues básicamente Es una cabeza Para Bijil En este caso Para Libby y demás Está bastante Bastante guapa Y joder Sinceramente Que me recompensen Por llegar A Diamante Con una skin Super guapa Con un uniforme Muy guapo Sinceramente Me parece Increíble ¿Vale? Así que sí Tenemos recompensas En las Ranked Amigos y amigas No vamos a estar jugando Para nada Como hacemos En el Heroes Es normal Sino que vamos a jugar Por una recompensa Por algo Que de verdad Pues sea útil Y no un amuleto Un poquito XD ¿Entendéis? Así que Bueno Seguimos Eso es Más cositas Mira que el Parasite Ahora sigue evolucionando Diferentes desafíos Eso es Hay desafíos En cada partida ¿Vale? En cada mapa Como tal A ver Hay tres mapas Que dentro de esos mapas Hay tres mapas pequeños Me explico Por ejemplo Está la zona de Nueva York Está la zona de Alaska Y está la zona de Motel ¿Vale? Que son tres mapas pequeños Que se parece muchísimo A Outbreak ¿Vale? Bueno Pues dentro de esas tres zonas Hay tres mapas pequeños En total Tres, tres, seis Siete Hay nueve mapas Nueve mapas en total ¿Vale? Nueve mapas Que como digo Se dividen en tres por grupos Que vamos a poder jugar por zonas Como os digo Una en Alaska Otro en Nueva York Y otro en el Motel Este ¿Vale? Aparte tenemos Estos eventos semanales Que la verdad Que están bastante Bastante guapos Sinceramente Yo creo que solo he jugado uno Y mola mucho Claro Y esto jugarlo con gente Es la polla ¿Sabes? Aparte van a ir metiendo Más agentes Como puede ser Tocía Nuevo Proteano Mira Por ejemplo Este nuevo evento Mira De veras De veras Exterminar Con linas de Mucílago Que se propaga Que se propaga Sin parar Mientras hordas de Arquias Te atacan Mola que flipas Bro Un modo horda ¿Sabes? Es increíble eso Mira Se viene Oh Que guapo Que guapo Mira Se viene una Una torreta interesante Mira Esto Una nueva tecnología Se viene a Rainbow Switch Extraction A ver si la Si la ponen Mira Tecnología React Torreta automática Esto va a ser impresionante La verdad Esto va a pegar Unas hostias Que flipas Sinceramente Nuevos Cosméticos Como tal E información Y todo esto Cinemáticas Que está bastante Bastante bien Disponibles Del propio Lanzamiento O veterano Misiones Si por ejemplo Una cosa Una cosa Que he comentado No hay fuego aliado ¿Vale? Tipo No hay fuego amigo ¿Vale? Básicamente Puedes pegarle Tiros a tu compañero Que no le vas a hacer vida ¿Vale? Mira Esto es otro Otro evento De estos Que guapo Desde el lanzamiento Disfruta Protocolo Maestro Y misiones semanales Que guapo Gente Que guapo Si señor Pues hasta aquí La verdad Y encima con el Budi Pass Que esto me parece Una completa Locura Bueno pues hasta aquí El vídeo Gente Espero que os haya gustado La verdad Cualquier duda Abajo en los comentarios Como dudas Estareis respondiendo La verdad Que me mola Muchísimo Red Bullshit Extraction Aparte viene con Muchísimo contenido Encima completamente gratis Solamente tienes que pagar 40€ por el juego Y luego ya lo tienes Todo gratis Van a meterle Bastantes Bastantes cosas Como puede ser La torreta esta Que hemos visto antes Como por ejemplo Nuevos Arqueas O nuevo Nuevo Proteano Como tal Nuevo jefe De Red Bullshit Extraction Y también nuevos Operadores Rack Como puede ser Zofía Está muy guapo Sinceramente Mola muchísimo Así que veremos A ver como avanza El juego Espero que os haya gustado El vídeo Apoyarlo Con un fuerte me gusta Si es así Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao Adiós, adiós